Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy en este video podcast quiero tocar un tema muy importante que es para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de nosotros. Y es importante porque hay que aprender a tener y crear una autoestima genuina, una autoestima verdadera, algo que sientas que es tuyo, pero que nace desde el ser genuino. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la autoestima desde el ser genuino es una autoestima que te llena de confianza y tal es la cosa que ni siquiera lo sientes. Pasa de una manera espontánea, pasa de forma natural. ¿Y cómo llegas a esto? ¿Cómo crees tu autoestima? Pues es fácil, solo necesitas dos herramientas y una es que aprendas a tener compromiso contigo mismo. Y la otra es que aprendas a tener pruebas, retos, dificultades, algo que te motive a seguir creciendo. Bien, para el primer punto hay que ser muy claros en que hay que tener decisión, hay que ser responsables con uno mismo. Hay que ver las cosas de una forma de que podamos seguir creciendo, pero tener esa responsabilidad, ese compromiso por hacer las cosas. Es muy importante en que siempre tengamos claro, en sernos fieles, en tener esa fidelidad con uno mismo para hacer las cosas. Y tener esa responsabilidad y el valor de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto. Y aunque no es algo que quiera hacer, porque muchas veces nos metemos en esta situación de que decimos, yo no quiero crecer, no quiero crecer de esta forma, no quiero tener tantas dificultades, no quiero tener tantas responsabilidades. Pero eso es parte del crecimiento, eso es lo que te ayuda a desarrollarte, porque es importante que lo veas, de que te tienes que comprometer con algo para poder salir adelante. Y tal es el punto en que cuando te comprometes y haces este compromiso contigo mismo de seguir lo que tienes que hacer, empiezas a formar hábitos y el formar hábitos te lleva a tener disciplina en todas las cosas que vayas a hacer en tu vida. Y por eso es importante, el compromiso es lo que te permite desarrollar ciertas habilidades para poder desarrollarte. El compromiso es ser consciente de que hay cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, yo el día de mañana a lo mejor tengo que salir a algún lugar, tengo que ir a alguna parte del trabajo, tengo que visitar algún familiar, pero soy reacio y no quiero hacerlo porque me da bastante flojera. No quiero hacerlo porque me da bastante pena tener que llegar con ellos y decirles, ay, llegué tarde, ay, llegué muy temprano, pero ahí es el punto clave donde decimos, me voy a comprometer, hice un compromiso que de formalmente de ir, entonces al momento de yo saber que tengo esta responsabilidad, tengo que tener esa fidelidad conmigo mismo de decir, ¿sabes qué? Ven, tienes que ir porque ya hiciste el compromiso de que lo vas a hacer. Y así es como hay que hacerlo todos los días, hay que ponernos pequeños hábitos. No te pongas algo tan grande o tan lejos, velo como algo que está cerca, que lo puedes conseguir ahorita. Ponle que te metiste el compromiso de leer un libro, pero no lo lees completo. Empiezas 10 páginas un día, 5 páginas un día, pero ahí ya estás creando ese incentivo de decir, hoy tengo que hacer esto, tengo que leerme por lo menos 2 páginas de un libro. Y así vas formando hábitos, y igual aplica con el ejercicio. Empiezas con algo, muy poco, 30 minutos, 10 minutos, una hora, y después vas aumentando, o después vas cambiando el rango de series en las que te estás involucrando. Eso a la larga crea disciplina, eso a la larga crea esta sensación de que estás cumpliendo tus metas. Y ahora con el otro punto, que es ponerte retos, va de la mano con el compromiso, porque es cuando tú te pones pruebas, te pones esta parte en la que dices, tengo que hacer esto, me estoy retando a mí mismo. Hoy leí dos páginas de un libro, mañana voy a tratar de leer tres. Hoy salí a caminar media hora, mañana voy a tratar de salir a correr media hora. Hoy quise ponerme a trabajar en mis cosas para desarrollar mi proyecto, media hora. Mañana le meto 45 minutos, mañana una hora, y así vas aumentando. El punto es que te pongas retos. ¿Y por qué retos? Porque esos también te obligan a tener responsabilidad, te ayudan a tener decisión, te ayudan a saber que tienes que hacer cosas que te van a sacar adelante. Por eso, a la larga, cuando combinas el compromiso con los retos, creas responsabilidad, y la responsabilidad es contigo mismo, y que te tienes que ser leal, tienes que cumplir con tu palabra de lo que tienes que hacer. Tienes que hacer el trabajo, tienes que enfocarte en hacer las cosas, en eso que te va a ayudar a crecer, porque ni nadie en la vida va a venir a hacer las cosas por ti, y por eso es importante que lo hagas. ¿Y qué pasa también en una relación de una pareja? Es lo mismo, dentro de una relación, cuando se está construyendo la pareja, existe el compromiso, la responsabilidad, la lealtad, la fidelidad. Existe también la parte de que va a haber momentos de prueba, de retos. Y estos dos, cuando los juntas, empiezas a generar toda esta marabunta de habilidades que vas desarrollando, y a la larga, te haces consciente, y te vuelves constante en hacer las cosas. Por eso es importante que aprendas a usar ciertas habilidades, juntarlas, y así explotarlas de mejor manera, porque siempre eso es lo que nos hace crecer. El compromiso, la responsabilidad, las pruebas, los retos, crean oportunidades, y no hay mejor oportunidad que saber que tienes algo que hacer, porque también es cuando pasamos este periodo de soledad y nos empezamos a sentir solos, como que no contamos con nadie, que nadie nos habla, que nadie nos dirige la palabra, que nadie está en nuestro alrededor para poder ayudarnos. Y ese momento de soledad, en el que sientes que el mundo se te desploma, que estás cayendo por un hoyo, te tienes que levantar y decir, estoy comprometido con hacer mi trabajo, estoy comprometido con hacer las cosas que tengo que hacer. Tengo mi responsabilidad de salir adelante conmigo mismo, porque a la larga vas a ver que eso es lo que te va a ayudar a crecer, porque te empiezas a dar una mano a ti mismo, empiezas a realizar un trabajo interno y te das cuenta que lo que parecía que estaba mal, en un futuro puede que lo llegues a necesitar para poder crecer y desarrollar otras habilidades. Y gracias a estos dos factores o dos habilidades, creas este sentimiento de plenitud, que estás haciendo las cosas bien, que estás haciendo tu trabajo, que estás enfocado en lo tuyo, que eso a la larga te crea mucho, 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 mucha paz, mucha plenitud, mucho coraje y mucha decisión. Y eso se ve reflejado en tus acciones, en tu forma de relacionarte con los demás. Y empiezas a generar, empiezas a generar respeto por ti mismo, empiezas a poner límites, empiezas a poner cosas que pensabas que no podías hacer antes, o cosas que pensabas que a lo mejor estaban mal, como poner límites. Porque poner límites es poner tu punto en alto, de decir, ¿sabes qué? Hoy no, no va a suceder esto, hoy no voy a tomar alcohol, hoy no me voy a fumar un cigarro, hoy no voy a procrastinar, hoy me voy a poner a hacer mi trabajo, voy a hacer mi tarea, voy a hacer ejercicio. Y cuando pones límites, no es que estés reteniendo a alguien, o que estés reteniendo a las cosas, sino simplemente aprendes a decir que hay cosas que aceptas, que vengan de afuera, hacia adentro, y que hay cosas que de adentro hacia afuera, pues no las vas a poder externalizar, porque no es algo que quieres soltar, no es algo que quieres transmitir a los otros, como esos momentos en los que te sientes triste, porque es normal sentirse triste, está bien, somos personas, por eso es importante. Y volviendo al punto, sobre las dos habilidades, que son las pruebas y el compromiso, a la larga, esto te va a ayudar mucho, porque, como te lo comentaba, es importante, porque con el autoestima, empiezas a generar confianza, confianza de estar contigo mismo, de hacer las cosas, de saber que hay algo importante para ti, de que tienes una meta que cumplir, que tienes bastante autoestima, que empiezas a generar, todas estas emociones, todas estas virtudes juntas, y se empiezan a externalizar, y cuando menos te des cuenta, de haber pasado periodos, donde estás haciendo una cosa, y otra, y otra, lo vas a empezar a hacer de forma natural, de forma espontánea, ni siquiera te vas a dar cuenta, y cuando veas, los demás, ellos si van a ver el cambio, ellos van a decir, este está enfocado en hacer sus cosas, este está haciendo el trabajo, este se ve con más confianza, hasta se nota en su forma de hablar, y es por eso, que la autoestima te ayuda a eso, a generar todas estas virtudes, pero para generar la autoestima, necesitas de dos habilidades, el compromiso, y ponerte pruebas, retos, y cuando los juntes, vas a cumplir metas, por eso es importante, generar esta autoestima, de manera genuina, y de forma natural, y te pongo tu ejemplo, es cuando quieres, bañarte con agua fría, es un compromiso, que pusiste contigo mismo, es un reto, porque no estás acostumbrado a hacerlo, los juntas, vas, haces el trabajo, te bañas con agua fría, y cuando sales, te sientes bien, te sientes bien contigo mismo, porque dices, hoy cumplí un desafío, cumplí un reto, cumplí un compromiso, conmigo mismo, respetaste tu cuerpo, porque, a lo mejor la idea, te llegó porque, tu cuerpo, te lo pedía, y ni te diste cuenta, o a lo mejor, nada más, porque querías tener, esa sensación, de que lograste algo, y es igual, pasa, incluso, cuando nos vamos a despertar, por las mañanas, hay que tener la cama, hay que hacerse desayunar, y para esto, te pones un compromiso, y es un reto, porque no son cosas, que hagas habitualmente, y a la larga, cuando nos juntas, tienes el autoestima, y eso, va a hacer que tu autoestima, vaya creciendo, porque a la vez, generas confianza, contigo mismo, y bueno, pues eso sería todo, por el video podcast de hoy, espero que les haya gustado mucho, que te haya encantado, si fue así, qué bueno, qué increíble, porque eso es lo bonito, poder compartir, quizá lo poco que yo conozco, o que conocemos, y transmitirlo con los demás, ayudarnos mutuamente a crecer, porque siempre hay que ver las cosas, como un punto en común, en el que podamos desarrollarnos, todos juntos, eso es lo increíble, y sin más, pues me despido, te doy las gracias, por llegar hasta esta parte del video, y por favor, cuídate mucho, échale muchas ganas, y sigue avanzando, no te rindas, hay muchas dificultades, pero todo se puede enfrentar, ten paciencia, y ten calma, si se puede, yo sé que si se puede, y si pudieras apoyar a mí, por favor le puedes dar like, suscribirte, y comentar aquí, en la barra de los comentarios, yo te leo, y espero que tengas un buen día, va, chao, u hope, o o o o o e o o Gracias por ver el video.